Hola, buenos días a todos y a todas, litreros, litreras y bueno, y todo el mundo que nos está escuchando, en este caso nos está viendo. Decirles que nuevamente volvemos con el litro de la onda. En esta nueva etapa que empezamos, bueno, pues vamos a hacer muchos cambios. Nosotros vamos a llevar en primer lugar todo lo que es la actualidad, que lo llevará una servidora, yo misma, y bueno, les comentaré todo lo que vaya sucediendo y vaya a suceder en nuestra sociedad, la armónica de Buñol, el litro. Bueno, llevaremos, pues bueno, entrevistas, llevaremos, bueno, recitales, todo lo nuevo que vaya saliendo durante esta temporada, esta nueva temporada en la onda de el litro. Bueno, decirles que, como siempre, lo que no va a cambiar es que estaremos con ustedes todos los sábados alternativos, sábado sí, sábado no, a las 11 de la mañana. En mi espacio, que sería Recuerdos de la Armónica, es donde estarán las anécdotas, estarán todos los viajes que hemos hecho durante, porque durante 64 años que yo soy músico, no me perdió ningún viaje. Bueno, sí, el último viaje que fue a Ejea de los Caballeros, que no pude ir, que no pude ir, no se pude ir. Pero bueno, dentro del contexto de todo esto, pues iremos informando, iremos recordando, haremos alguna entrevista, algún músico que a lo mejor no se lo espera, y así iremos con el programa El Litro en la Onda. Espero que nos escuchéis y ya las críticas, como he dicho antes, serán constructivas. Muchas gracias. Pueden ser constructivas.